El pasado 22 de agosto, DC Comics y Warner dieron un golpe de autoridad, y es que de un plumazo, las idas y venidas que el DCU ha presentado durante años quedaron olvidadas cuando Walter Hamada, presidente de DC Films, anunció la llegada del multiverso de DC, momento desde el cual fue oficial que existe un Batverse en el cine. Antes de continuar, no olvides suscribirte a Tricks Mastery. Con tu colaboración, podremos seguir creando más y mejor contenido acerca de todo lo que más te gusta. Ordenemos un poco nuestras ideas. En el marco del DC Fandom, tuvo lugar un panel llamado Multiverse 101, en el que se dieron cita los máximos dirigentes de DC Comics. Greg Parlenty, productor de DC TV, Jim Lee, director creativo de DC Comics y Walter Hamada, presidente de DC Films. Durante el evento, Walter Hamada anunció el nacimiento del multiverso de DC Comics, y es que se piensa llevar a la gran pantalla una idea muy similar a la que durante años ha funcionado en el arroverso televisivo y en las propias viñetas. De esta forma, se confirmó que la Tierra 1 de este multiverso de DC será aquella en la que han tenido lugar los acontecimientos del DCU. Y mientras este prospera con los proyectos que han funcionado como Aquaman o Wonder Woman, nuevos proyectos nacerán en tierras alternas, llegando a unirse en un crossover absolutamente épico cuando la historia oportuna y el director apropiado lo merezca, según palabras del propio Walter Hamada. Pero ¿cómo afecta esto al Batverse? El hecho es que en su huida hacia adelante, DC Comics se ha encontrado con un proyecto ilusionante. De esta forma, hasta el momento hay confirmación de que hasta tres encarnaciones de Batman distintas participarán en el multiverso de DC en los próximos años. Aunque todavía no se ha concretado en qué tierra tendrán lugar, los acontecimientos del Batman de Pattinson y Reeves sí que sabemos que no será canon del DCU. Matt Reeves nos mostrará a un joven Batman en su segundo año como justiciero de Gotham, con una trama oscura y muy adulta, cuya narrativa creará una gota siniestra, muy reflejada en el corte de las películas callejeras que triunfaron en la década de los 80. Aunque hay quien ha especulado con la teoría de que este Batman comparte tierra con el exitoso Joker de Joaquin Phoenix, lo cierto es que el propio Hamada los situó en lugares diferentes dentro del mismo multiverso. Por otra parte, los que sí serán canon del DCU serán los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, en su retorno décadas después como el Caballero Oscuro. Estos acontecimientos tendrán lugar durante la futura película que protagonizará Ezra Miller Flashpoint y que a priori va a explorar definitivamente los poderes y habilidades del velocista escaldato. En la cinta, Barry se encontrará perdido en un universo alternativo en el que podrá contar con la ayuda del Batman de Keaton. Aunque se desconoce a qué peligros tendrán que enfrentarse, la nueva realidad del multiverso sugiere que Barry no crearía una realidad alternativa erróneamente, sino que solamente viajará de un universo a otro en busca de algo o algo. Esta teoría no es descabellada, ya que se nos dieron pistas de este hecho durante el crossover televisivo de Crisis en Tierras Infinitas, con el cameo de Ezra Miller conociendo al Flash de Gronkowski. Por último, el tercer Batman en Discordia es el de Ben Affleck. Pocos actores han recibido tanto respaldo de los fanáticos de DC como Affleck. Y es que a pesar de que tanto Batman v Superman como Justice League defraudaron en su argumento, lo cierto es que Ben supo ponerse en la piel del murciélago como pocos, regalándonos además algunas escenas para el recuerdo. Poco después del anuncio de que se estrenaría el Snyder Cut, supimos que Affleck volvería con su papel, y finalmente se ha concretado que tendrá participación en la película de Flash. Pero esto no se queda aquí, ya que el personaje de Batman podría acabar robándole la película al bueno de Barry Allen. Y es que Warner está en conversaciones con Christian Bale desde hace un tiempo, para que su versión del Caballero Oscuro tenga al menos un cameo en la cinta. De esta manera, si DC logra una continuidad en el tiempo del Batman de Affleck, y las películas de Matt Reeves y Robert Pattinson funcionan en su propia trilogía, Warner y DC podrían llevar a cabo el crossover más esperado, uniendo a los Batman de todos los tiempos en una misma película para enfrentar un mal común. La idea está ya puesta sobre la mesa, y a ella podrían añadirse personajes como la Catwoman de Anne Hathaway o la Batwoman de la Reverso, aunque está condicionado al éxito que logren las diferentes versiones del murciélago en los próximos años. ¿Pero toda esta idea del multiverso implica que todo es canon? Bueno, en teoría sí. Todo el cine de DC es canon desde el principio de los tiempos. Cada película o saga que ha tenido lugar tiene su propio universo, y el DCU es el lugar donde más héroes convergen al mismo tiempo, y en el que tendrán lugar los futuros eventos a modo de crossover. De esta forma, DC utilizará todo aquello que le haya funcionado. Sirva de ejemplo el Batman de Keaton, y aquello que no ha gustado es parte de uno de los muchos universos que componen el gran multiverso DC, y no hay por qué volverlo a ver jamás. ¿Te gustaría que el Batverse fuese una realidad? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte, dejarnos tu like o compartir el contenido. Con tu colaboración crearemos más y mejor contenido acerca de todo lo que más te gusta. No dejes de ver este vídeo que te perdiste. Tal como he venido, me voy.